Jesús Barba, ¿dónde andas y qué nos tienes? Gracias Carlos, gracias amigos del auditorio. Nos encontramos en el mercado de Jamaica, en el oriente de la Ciudad de México. Este fin de semana inició la venta de árboles navideños y con ello los preparativos para los festejos de fin de año. Veamos la nota de mi compañera Cintia Marín. A más de un mes de que llegue la Navidad, la venta de árboles navideños ya inició en la Ciudad de México. Pásale Cintia, ¿quiere un noble, un Douglas, un Fraser? Sí, nos adelantamos algo así como con una semana, pero eso no nos afecta. Está un poco despacio la venta, pero no se preocupe, al rato llega la gente. Algunas familias comenzaron a recorrer los mercados, comparando calidad y precios para realizar la mejor opción de compra. Ahora sí los precios, nosotros por lo regular los ponemos el día primero de diciembre. Este año se pueden encontrar árboles naturales desde un metro con 50 centímetros hasta los tres metros de altura. Y si está buscando alguno con un toque más navideño, los hay hasta nevados. Son nobles, pero están maquilados. Este producto no es tóxico, ni quema el árbol, no lo matrata. Tenemos en morado, en azul, en rojo y en natural. O las puntas nevadas. O si usted prefiere, puede comprar un árbol de Navidad artificial. Los arbolitos naturales están muy grandes y mi departamento es chico y quería algo más chiquito para estar guardándolo más. Los árboles artificiales necesitan menos cuidados y se pueden reutilizar. Que compren un árbol artificial porque le duran más años. Esa es la ventaja del natural, nada más te dura un año y ya lo tienes que tirar. Los precios de ambos árboles varían desde los 500 hasta los 2 mil pesos dependiendo de la calidad, color y tamaño. Cintia Marín, Noticieros Televisa. Aquí en el mercado de Jamaica se mantienen los precios populares. Tenemos árboles nacionales de un metro y medio en 400 pesos. Los grandes se venden en 700 pesos y los importados en 800 pesos en promedio. Muchas gracias y estamos al tanto.